Cuéntame, ¿cuál se está haciendo en la película? Bueno, Julia, pues Julia es de las pocas mujeres en la película que sí está casada y que está pasando por una etapa un poco difícil de su relación y pues bueno, que también aconseja a su hermana Ana de todo lo que puede a madurar y a lograr tener una relación estable, la cual pues Ana, digo Julia, pues no, no tiene tanto, pero siempre es mejor dar un consejo que sí. ¿Para ti es importante la pareja para ser feliz o puede ser que es tu pareja? Yo creo que siempre que estés feliz, como ya sea con alguien, no sola o solo, pues eso es lo que tienes que hacer, lo que tienes que seguir tu instinto y seguir tu corazón y no dejar que la sociedad o que nadie te invoca algo y pues sí, creo que se puede ser feliz en todas formas, simplemente hay que ser honesta con nosotros. Pues sí, he hecho de todo, vienen más películas de comedia, viene una serie muy padre que todavía no puedo contar mucho por lo que trae mezcla ahí de varios géneros entre thriller y drama y comedia, entonces estoy muy contenta, vienen varias cosas.